El aumento del 15% al salario mínimo que se anunció esta semana sigue generando reacciones entre sectores sociales y esta vez el Foro Nacional de la Salud mostró su descontento con el acuerdo al que llegó la mesa tripartita. Que el salario debe de estar en función de la canasta básica y de las necesidades del pueblo, no de los intereses económicos de los bravucones que acumulan riqueza y que se representan en la NEP, en Arena, en Fusades o en cualquiera de estas instancias. Estas personas también exigen que el decreto que se firmó sea vetado por la titular de trabajo Sandra Guevara, pues según ellos la ministra también puede ser delegada por el presidente para realizar esta acción. Nosotros lo que consideramos es que es importante y necesario que la ministra vete el acuerdo al que se llegó entre empresarios y los supuestos representantes de los trabajadores, porque realmente es injusto y no llena las expectativas de los trabajadores y las trabajadoras salvadoreñas. Por otro lado también esperan que la representación laboral al interior del Consejo Nacional del Salario Mínimo sea elegida de forma consensuada por el Ministerio de Trabajo, pues en la elección previa este paso fue omitido. Hay que hacer una revisión legal, ¿verdad?, de la composición del Consejo del Salario Mínimo, porque la NEP se darroga el derecho también de representación de los empresarios. Si bien ahí están los tiburones, no están todos los empresarios. Entonces también habría que revisar en base a que ellos ostentan esa representatividad que no tienen en la práctica. Este anuncio todavía sigue siendo punto de discusión entre algunos sectores de la población. Mientras tanto, todavía no se da un anuncio por parte de las autoridades del Ejecutivo con respecto a la observación o veto del acuerdo alcanzado. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.